¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás hoy? Buenas noches, Sarah. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias. ¡Ok, muy bien! Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Me alegra mucho verlos de nuevo. Sergio se nos había perdido. Ya está por acá. ¡Bienvenido! Ya lo vieron, ¿verdad? Ya está por acá. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio? Para que vayamos a la plataforma, cuéntenme. No. ¿No? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Yo sí tengo una duda. Sí, con mucho gusto. Dígame. En el 5.13. En el 5.13. Vamos para allá. Claro que sí. Vamos, papá. Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Sí, calor, Dios mío. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Acá está. ¿Algún número en particular? Del 5.13. Sí. 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 ¿Algún número en particular que tenga la duda acá? En la 1 y en la 3. En la 1 y en la 3. Sí pudo escuchar los sonidos. ¿Pudo escuchar los sonidos? Sí. Sólo que estoy viendo que en la 1 sí lo puse bien. Ok. Sólo que no le puse el call. Sí, lo pude. Ok. Sólo que en la 1 se identifique que era driving. Ok, she's driving. Sólo que me parecía incorrecto. ¿Pero qué será? ¿Le puso mayúscula al inicio? No, sólo... Sí lo puse. Ok. Lo único diferente que veo es que no lo contracté. Ah, ok. Veamos si nos lo acepta sin contractar. Porque si nos lo acepta así, no tendría por qué tomárselo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. No hay problema con que lo ponga sin contractar. He is driving. Pero veamos entonces, ¿será que hay algún doble espacio acá? ¿O al inicio? Sí, ya lo corregí. Ah, ok. Muy bien. Y la 3 me dice. Sí. Son las palabras de las que lo identificaba porque yo las ponía acelando. Ok. Ok. She's eating. Estamos bien. Y ahora sí ya. Ya se lo registro. ¿Eran las únicas 2? Sí, eran las únicas. Ok. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos? Excelente. El examen. Sí, lo vamos a ver al final. Muy bien. No, pero el último. Ah, el examen final. Muy bien. ¿Tiene alguna sección, Carlos, que tiene algún problema en ese examen? No. No, es broma. Ah, ok, ok. Muy bien. Yo no he terminado, pero porque no me he puesto. Ah, ok. Pero sí. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio? No. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver acá. Miren. Estábamos, anoche, antes de irnos, estábamos practicando con esta laminita. Recuerdan, porque estábamos WH Questions with the Verb to Beat. Y ustedes hicieron este ejercicio. En este momento, vamos a hacer este siguiente. Me le van a tomar una foto, por favor, y vamos a hacer esto. Mire, en estos cuadritos acá, a color, tenemos las opciones. Y usted, basándose en las respuestas, va a seleccionar cuál palabrita de las WH Words complementa cada una de estas preguntas. Ok. Y luego lo venimos y lo revisamos juntos. ¿Tenemos ya la fotito? Yes. Yes, everybody. Yes. 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 Ok. Ok. Let's go, then. Let's go. Ok. Let's go. We're going to practice, then. Vámonos a los breakout rooms. Ya ustedes saben qué hacer. Y luego venimos y lo desarrollamos juntos. Vamos en grupos de dos y tres participantes. Vamos a ver. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Very good, very good. Nice. Podría mandar nuevamente la invitación. Es que no me dejo aceptar. Por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Te vas a arrepentir de esto, Lee. Acá la estoy enviando. Ah, ya lo está, Lee. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Veamos. Acá está. Ok. 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 Acá está. Please click on join. Click on join. Edwin le llegó. No, no. Todavía no. Tal vez me la puede enviar de regreso. Sí, con gusto, claro. Vamos a ver. Ok. Listo. Ok. 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 Mirna. Mirna, me confirma, por favor. ¿Se las vuelvo a enviar hoy a los dos? Vamos. Ok, solo Mirna se me queda. ¿Qué pasó, Mirna? ¿Me confirma, por favor, si tiene la invitación? Sí, Wem, ¿verdad? Ajá, porque está recibiendo, está hablando... No, porque Wem, Wem es... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. ¿Y cuándo estará...? ¿Cuándo es la reunión de padres? Ah, ok, sí, ¿cuándo? Correcto. Está hablando de tiempo, la respuesta. Tiempo, correcto. It is next Friday, entonces es un tiempo. Sería Wem. Sí, el siguiente viernes. Sería, entonces dijimos que era... Wem. Wem. Sí, como era el tiempo, que es correcto. Wem. The... Number four. Are you parents? They are... They are in New York. ¿Dónde? Ahí sería where, porque él está... Ahí, where, sí. ¿Dónde? Lugar, ajá. Where? Where are you parents? ¿De dónde es tu pariente? Ajá. ¿De dónde son tus parientes? Ellos son del avión. Avión es padre. Hay preguntas dónde están, no de dónde son. ¿Estamos practicando, Mónica y Dilcia? Sí, aquí estamos tratando de armar. Ok. Pero estamos... En la primera estábamos con duda. A ver. Cuéntenme. ¿Qué estábamos viendo? Que si en la primera es... ¿Cuál, Mónica, dijo usted? A ver. Eh... Who, decía yo. Who. ¿Quiénes son esas niñas? Veamos acá. Ya, ya, ya. Pero yo le digo... Que en la primera podría ser... Fuera... A ver, mire, mire la respuesta. They are my friends. Ajá. Entonces... Uh... Who, ¿verdad? Who are those girls? ¿Quiénes son esas niñas? Ajá. They are my friends. ¿Quiénes son esas niñas? They are my friends. Entonces, sí, era la who. Who, sí, muy bien. En la segunda sería, gracias, Tichel. Ok. En la segunda sí sería, what is on the table. Yes, very good. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, W-H-I, what. Vamos con la seis. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Is bitter a black teacher. Mira, a ver. Me está preguntando qué color de camisa, a ver, dale. Tichel, ¿qué es bitter? ¿En cuál número están? Veámosla. En la seis. Ajá. Is bitter a black teacher. Black teacher o red teacher. Is bitter. Ah, is better, a black, better es mejor. Es el comparativo de bueno, mejor. Espérenme, lo voy a anotar. Ok, muy bien, muy bien. Quiero ver, ver, se pronuncia better. Better, yes. Y es como, ¿cuál? ¿Cómo fue que dijo que era? Mejor. 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 Entonces, entonces sería, a ver. What is better a black teacher or a red teacher. Ajá, yo digo que sí. ¿Qué sería? ¿Qué camisa es? No, yo digo que sería cuál, cuál. Es la palabra que ella dijo ayer que era wish, creo, ¿verdad? Ah, la nueva. Ajá. Sí, wish. ¿Verdad que sí? Sí. Sí o no, teacher. Muy bien, muy bien. Ah, entonces dijimos que éste era. Eh, which. W, H, I, C, H. Vaya, y el otro es. La respuesta del otro es, they are marincuoso shoes. Uh, dices, eh, los, ah. Es la voz, ¿verdad? Estamos así, la voz. What is on the table? It is my back. Nice, nice. ¿Estamos practicando? Sí, 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 sí. Ok. ¿En qué número está? En la última, última. Como lluvioso, algo por el estilo. El clima. Sí, el clima. Muy bien, muy bien. Está nublado. Ah, es como... Claudi. Ok. Ok. Este... Bueno. Solo que... Hello. Hello. Una pregunta. Una pregunta. El examen en el número 3, ¿verdad? El que vamos a revisar ahora. Exactamente. Al final. Pero no lo vamos a realizar ahora. Ahora vamos a explorar las instrucciones para que queden claras, ¿verdad? Ah, perfecto. Pero ya luego les quedo para que ustedes lo hagan en el momento que mejor les convenga, después de la conferencia, ¿ok? Ok, perfecto. No, después de que mejor les convenga. Antes del domingo. Perfecto, gracias. Ah, ok, me parece. ¿Terminamos ya? Sí, ya. Ok, vámonos entonces. Entonces, vámonos. Seguimos. Very good. We are coming back. Nice, nice, nice practice. Muy bien. Muy buena práctica como siempre. Vamos a ver. Acá está su like. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vámonos a la lámina para que la verifiquemos entre todos. ¿Verdad? Acá estamos. Sí. Muy bien. Mire la respuesta. They are my friends. Sería la pregunta. Who? Who? Who are those girls? They are my friends. Very good. Muy bien. Mire la respuesta. It is my bag. Entonces la pregunta. What? 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 What is on the table. Very good. Nice. Ok. Sí, sir. Una pregunta. Con gusto. Ok, en la primera usted dice que es who. Es who. Es who. Es who. Is who. W.H.O. Who. Porque who es quien. Who's es de quien. Habla de pertenencias. y la pregunta la pregunta por la por el hecho de que está w h o y la otra solo h o w tiene la misma producción no acá en esta usted dice how how are you how old are you how are you how y acá y chérez perdón que fue lo que dijo de la palabra que estaba en celeste que significaba pertenencia de quién de quién ahora ya tiene sentido la la anterior la siete no la siete y acá mire acá la teníamos también acá mire esto lo hicimos anoche whose apple is this de quién es esta manzana it's mine it's yours verdad it's larisa ok vamos acá entonces number three mira la respuesta it is next friday como sería acá la pregunta when 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 parents meeting very good yes veamos la siguiente they are in the door where 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 are your parents okay vamos a ver acá mire because i have a big problem why 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 are you so sad the red one which is better a black t-shirt or a red t-shirt very good okay veamos acá they are marcos shoes who's whose shoes are they are marcos shoes okay here it's cloudy where how 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 is the weather today okay how is the weather today it's cloudy nice very good good how how okay yes 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 cloudy okay Okay It's cloudy It's cloudy It's cloudy No se esa palabra que está antes de tu de y no se cómo se pronuncia weather What it is ? Clima weather Clima Clima yo también me lo acaban de decir Muy bien. Aquí estamos aprendiendo todos. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. Tres minutitos para que lo hagamos. ¿Podemos movernos ya de acá? Sí. Tómemele, por favor, una captura, un poquito. Y acá tenemos las mismas opciones que teníamos acá. Mire, estas de aquí del cuadrito de color, vamos, las tenemos acá. Entonces, usted se fija en la respuesta y selecciona acá cómo complementar o cuál pregunta es la que corresponde. O sea, usted va a unirlas, ¿verdad? ¿Cuál pregunta va con cuál respuesta? Eso es lo que va a hacer. Este ejercicio. ¿Nos vamos ya a practicar? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, let's go, let's go. Muy bien. Y la idea es que usted practique. Vamos a ver. Lo voy a cambiar de grupo, fíjese. Lo voy a cambiar. Muy bien. Clic en join. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí, sí. Por favor, clic en join. Clic en join. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Yes. Clic en join. Clic en join. Muy bien. Rafa, por favor, clic en join. Jorge Aguilar. Vamos a ver. Ahorita le mando la invitación. Vamos a ver quién más se nos une. Ya, listo. ¿Quién más está por acá? Mónica. Estoy. Mónica, no le llegó la invitación. Se la... No le llegó. Se la envió de... Se la envió de... Sí. 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 Listo. ¿Listo? Hola. Sí, le llegó la invitación. Sí. Ok. Le voy a mandar al grupo en ese momento. Ok. Ahí está. Sí. Es de buscar la respuesta a las preguntas que salen en la fotografía. Entonces, si quieren, empezamos con la primera. Ok. ¿Por qué? ¿Querés que te echa alcohol? Ok. Empezamos con la primera, entonces. Ok. ¿Cuál dicen que sería? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿No me equivoco? Sí, esa es. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está? En la dos, en la una, dos, tres, cuatro... En la quinta. De la... Uh. Ajá, sería... Sí. 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 Tenemos que enlazar, más bien, ¿cuál de esas dos va acorde a la pregunta? Entonces, tenemos que leer el contexto de la pregunta, y ya vamos a ir a... Primero, sería, she is my girlfriend, porque están preguntando quién es esa mujer. Ajá. Sí, es mi girlfriend. Entonces, she is my girlfriend. En cómo es esa mujer, how is... Yeah. She is... In the... In the... La número tres es, ¿cuál es tu cantante favorito? Y... O, ¿quién es tu cantante favorito? Ahí sería, who. Porque, which, es... Entre dos cosas. Ahí sería, I love Madonna. Sí, correcto. Esa sería la respuesta. Sí. Exacto. En el otro sería... La cuarta. What is in there? When sería. When, ajá. ¿Dónde? Sí, correcto. ¿Dónde? Ajá. ¿Cuándo? Y, ajá. Y... ¿Cuándo? La respuesta sería es... ¿Cuándo es el concierto de Shakira? Es la primera, que sería... Y dice en... En julio. July. En julio. Ah, julio. Julio. That's okay. That's okay. We are practicing. That's okay. Y, sigamos, eh... Y la otra que dice... La siguiente sería... Who or which? Y... Para mí sería who. Who. Ajá. Who is your... Who is your... Ajá. Y sería... La respuesta sería... Sería... Te digo, ¿cuál para mí? The big... The big one. Ajá. The big one. Sí. Sí, ¿verdad? Eso sería... Sí, the big one. Correcto. The big one. Y veamos la otra. La otra sería... Sería... What are you happy? Why are you happy? Ajá. Porque sería... Because... Because I passed the course. Nice. Sí. Correcto. Sí. Y la última sería... Aquí es todo el... What is your brother? ¿Quiero ver? It's you. No. Ajá. What is your brother? Y sería... He's an... 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 An teacher. Sí, an... An teacher. Engineer. 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 Listo, ¿verdad? Y abajo dice... Ahí sí. Ajá. Y abajo también tenemos que completar. No, no, no. Esa ya no. Solamente esa. Esa no. Ah, ok. Ah, ok. ¿De colores? Sí. Ok. Vámonos entonces. Ya venimos de regreso. Miren, we are coming back. Bien rápido. Tres minutitos tuvimos. Vamos a ver. Ya los compañeros vienen de nuevo. Aquí estamos ya. Muy bien, muy bien. Los felicito. Como siempre, practicaron muy bien. Gracias. Hace su like. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a revisar entonces. Vamos a revisar. Acá está. Acá estamos. Miren, vamos a ver. Vamos a ir revisando. La respuesta. It is in July. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Ah, la pregunta. When is the Shakira concert? Oh, very good. Correcto. When is the Shakira's concert? Very good. It's in July. Aquí quiero que veamos algo. Mire, solo hemos mencionado el mes. Entonces, decimos preposición in, in July, in January, in December. Si yo tengo la fecha completa. Diga. Una consulta. Nosotros acabamos de caer y no sé por dónde van porque tenemos varias preguntas porque en la anterior llegamos a la tercera. Hoy, cómo no. Muy bien. Ahorita estamos iniciando. Justamente estamos en la primerita. Mire. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a ver. It is in July. Si usted dice la fecha completa, July the second, entonces usted va a ocupar acá la preposición on. It is on July the second. Pero si solamente dice el mes, es in. Para que lo tomemos ahí en cuenta. Ok. Vamos a ver. Number two. La segunda respuesta. The big one. ¿Cuál es la pregunta? Teacher, perdón. Solo quiero hacer una observación. Con gusto. Dígame. Cuando solo mencionamos el mes, decimos it is in July. Sí. Así es. Pero si, por ejemplo, ya menciono una fecha específica, tengo que decir it is on July 15, por ejemplo. Así mismo es. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver. The big one. ¿Cuál será la pregunta? The big one? How is that woman? El grande. Which is your notebook? No. It's your notebook. Estamos dando. Ok. It's your notebook. Which is your notebook? Acá está. Which is your notebook? The big one. Very good. Muy bien. Vamos a ver, siguiente respuesta. Who is my girlfriend? ¿Cuál es la pregunta? Who is that woman? Who is that woman? Who, no how, ¿verdad? Who is that woman? She is my girlfriend. He is an engineer. He's your brother, Joe. Excuse me? What is your brother, Joe? What is your brother's job? He's an engineer. They are in my house. Where are they? Okay, yes, very good. Where are they? Yes, yes, yes. Where are they? Where are they? Good. I love Madonna. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Singer, yes, very good. Who is your favorite singer? Y la última, because I passed the course. Why are you happy? Why are you happy? Because I passed the course. Aquí necesito que pongan atención en la pronunciación. Course. Let's repeat. Course. 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 Ahora estamos hablando de abracadabra. Chum. Entonces, course. ¿Qué? Puesto. No nos confundamos ahí, ¿ok? Vamos a ver entonces. Course. Entonces, en la forma correcta sería course. Course. Muy bien. Course. Yes. Yes. Ok. Vamos entonces. Tenemos otra práctica. Mire, vamos aquí. Dice, dice, espérenme, espérenme. Mande, 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 mande. Y, en todo caso, ¿qué significaría? Because I passed the course. Ah, ¿por qué está usted feliz? Porque aprobé el curso. El módulo, el curso. Ah, ok. Ojalá lo pueda decir, yo sé. Claro que sí. Pass the course. Ok, muy bien. Va, mire. En este ejercicio, usted, mire lo que va a pasar. Yo le tengo aquí las palabras en desorden y usted hace la pregunta. What is your telephone number? Aquí estamos siempre, WH words, con el verbo. Y ya tenemos los signos de interrogación al final. Mire, entonces, no se preocupe por eso que ya están. Vamos a ver. Dígame la número uno. How old are you? How old are you? How old are you? Very good. How old are you? Number two. What is your name? What is your name? What is your name? Okay. Number three. Is your name. Number three. Where are you from? Where are you from? What day is today? What day is today? What day is today? Very good. What is today? Where are you from? 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 Very good. Number four. What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Six. What time is it? What time is it? Night. It is. It is. Okay, seven. What time is it? When is your birthday? What's your birthday? When is your mom's birthday? What's your mom's birthday? Porque mom con o es mami pero en inglés americano. Mom con u es siempre mami pero con inglés británico. Es la diferencia. Pero es lo mismo. Lo que decíamos al inicio. ¿Me ayudan? ¿Suestro amigo es tu mejor amigo? ¿Eso? ¿Best amigo? ¿Qué es el subjet? 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 What do you like? What do you like? What do you subject like? No. What subject do you like? Okay. What subjects do you like? Do you like? Very good. What subjects do you like? Vamos a ver acá. ¿Cuáles sujetos te gustan? No. Subjects son las asignaturas, las materias. Ah, perdón. That's okay. That's okay. Okay. ¿Y acá? Who enjoys English? Who enjoys English? Everybody. Yes. Who enjoys English? Very good. Okay. Check. Así va a ser el examen, Patricia. Sí. Miren. Yay. Nice. Very good. Take care. Great. Great. Good. Okay. Siguiente práctica. Mire, hoy no lo voy a dejar ir porque hay todavía falta que hacer. Vamos a ver. Esta es una práctica que tenemos, pero la tenemos con tiempo. Entonces, vamos a tener acá una serie de burbujitas con las palabras en desorden. Solamente por ahí de la número 5 y 6 van a tener la dificultad que como esto es británico, ellos en vez de decir, do you help? En británico decimos, have you got? Es el único cambio. Pero en todos los demás es tu problema porque es el tema que hemos estado viendo. ¿Ven? Me ayuda. Vamos, vamos. Díganme, díganme. Deme la orden. How old are you? 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 Good. Very good. Next. A ver. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Very good. Very good. Next. When's your birthday? What's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? Great. Muy bien. Invictus. Invictus. Hasta ahorita van invictus. Vamos a ver. I know. Yes. Where do you live? Where do you live? Life. Where do you live? You live. Good. Live. Live. And live. Where do you live? I live in Mexicanos. I live in Acajula. Where do you live? Okay. Next. Next. Okay. How? 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 How many? How many? How many? How many? You. Brothers. And sisters. And sisters. And sisters. Oh, se nos acabó el tiempo. Have you got? Okay. Era la que mencionaba. Okay. Okay. Vamos a ver aquí. Lo mismo. How? How? How you? How you got? How many pets? How many pets? Any pets. Any pets. Any pets. Okay. Good, good. How many pets? What's your favorite color? What's your favorite color? Nice. Ok, siguiente Today, nice Una nos falta, miren Ay, mi batería Dice How do you How 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 much How much How much How much How much Do How much How much Do How much How much Do 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 How much Yes Good, good, good Muy bien, miren Nueve Porque aquella nos faltó el tiempo, ¿verdad? Pero está muy bien, muy bien, muy bien Yay, congratulations Nice, nice Ok, continuemos Tenemos mucho que hacer todavía Vamos a ver Ok Siguiente tema antes de irnos al examen No, continuemos practicando Adjectives Very good Adjectives Muy bien ¿Cuáles son los adjectives? Adjectives son palabritas Que nos permiten expresar la característica de un objeto De un noun An adjective describes a noun Por ejemplo La característica del sabor Taste Por ejemplo Sweet Sweet Ese es el adjective Una característica del color Por ejemplo Orange O una característica del aroma Smells Mmm Yummy Yeah Una característica de la apariencia Look Pretty Una característica del tamaño Size Go Una característica de la textura Usted dice soft Muy bien Una característica sound Quiet Yes Quiet Quiet I know Vamos a ver Una característica How many De la cantidad Two Three Five Pueden ser un adjetivo Una característica del comportamiento Behavior It's funny And you say Chirajito is funny Ok Vamos a ver entonces Aquí les tengo Una serie de oraciones Y en azul Están los adjetivos Veamos la número uno La número uno dice That is a beautiful house Si usted se fija Beautiful Está refiriéndose a house La casa Exacto Entonces Estamos ubicando beautiful Antes del nombre Al cual califica Esa es la primera opción Que usted tiene Para usar el adjetivo Antes del nombre Al cual califica Usted puede decir This is a blue pen Característica blue Noun pen Estamos bien, ¿verdad? Noun pen Ajá Yes Ok Vámonos a la número cinco Mire cómo dice acá This bowl is round This bowl is round Ok ¿Cuál es el adjetivo? Round ¿De quién estamos hablando? De la pelota Pero entonces Hemos ubicado El adjetivo Después del verbo To be Entonces tenemos Dos lugares Para ubicar el adjetivo Antes del nombre O después del verbo To be Verbo to be Am, is, are Se acabó Ok Ok Va Es lo mismo Está diciendo lo mismo Usted puede decir aquí That is a beautiful house O puede decir That house is beautiful Aquí en la número cinco Puede decir This bowl is round This is a round bowl Estamos diciendo lo mismo De las dos formas Usted tiene las dos opciones Vamos a ver Quiero que me digan Por favor Imagínese que usted Imagínese su par de zapatos favoritos Vamos a ver Su par de zapatos favoritos ¿Qué color es el par de zapatos Que para usted es su favorito? Imaginémonos que es café Brown Entonces ¿Cuántos zapatos son? Dos En un par de zapatos Dos Este es café Y este es café Son dos objetos Con un adjetivo Entonces En español Yo pluralizo Y digo Aquellas son flores rojas ¿Verdad? Pluralizo En inglés no Mire acá These pens Es plural Estos lapiceros Are red Usted no pluraliza Porque es la misma característica Para todos estos objetos Entonces No vaya a estar pluralizando adjetivos Porque todo sucede en el inglés ¿Ok? The watermelon is sweet Those are colorful dresses ¿Verdad? Colorido En singular ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? No, todavía no ¿No? A ver A ver, dígame ¿Tenemos aquí alguna pregunta? Cuéntame Sí Más que todo Con eso que menciona Que El adjetivo se va a poner En ocasiones Después Del pronombre Después del verbo To be Correcto Después del verbo To be Sí Ok Usted decía Que la casa That That house Is a beautiful No Podría decir That house Is beautiful Ahí omite el a Ok Mire acá Mire el número 5 Aquí no Cuando lo pone después del verbo To be Ya no necesita A an ¿Verdad? Pero cuando lo pone así Junto acá Adjetivo noun Entonces Si necesita Sí es singular ¿Verdad? Claro Necesita a an Exacto Ok Pero usted tiene Las dos opciones Usa la que le parezca Más Más Agradable Más adecuada Ok Ok ¿Estamos bien acá? Thank you teacher You're welcome ¿Estamos bien? Yes Teacher En ese caso El ejemplo 5 Que poníamos Cuando dice This ball is round Yes La otra alternativa Tendría que ser This is round Ball Le faltó el a Muy bien Muy bien This is a Round ball Round ball Ok Entonces cuando va en esa forma Siempre le vamos a poner a A an Siempre y cuando sea singular Recuerda que vimos que eso es singular ¿Estamos bien acá? ¿Estamos bien acá? Yes Ok Vamos a repetir entonces Listen and repeat Please Ok That is a beautiful house That is a beautiful house Those are colorful dresses Those are colorful dresses Ben is an adorable baby Ben is an adorable baby A beautiful baby The watermelon is sweet The watermelon is sweet The watermelon is sweet Ok This ball is round This ball is round These pens are red These pens are red These pens are red That elephant is big That elephant is big That elephant is enormous Is big That elephant is enormous Enormous Big Ok That elephant is huge That elephant is huge Huge Inmenso Inmenso ¿Verdad? Ok I am happy Those flowers are purple Those flowers are purple Pupusas are delicious Are purple Pupusas are delicious Delicious Very good Ok ¿Estamos bien acá? Yes Ok Yes ¿Cómo se traduce en ese caso Those? Those Aquellas Ah ok Perfecto Porque es plural Lejos Aquellas O aquellos ¿Estamos bien? Yes Sí Ok Continuamos entonces Mire a dónde llegamos Ok Muy bien El examen Yeah Muy bien Vamos a ver Se los tengo con captura de pantalla Porque en la plataforma Ya hay algunas secciones Que ya las trabajamos Y no quiero que sirvan de distractor En lo que estamos viendo Las instrucciones Ok Vamos a ver acá Mire Llega usted a la sección 3 Y Acá está el grupo de ejercicios Pero abajo está el midterm test Y aquí tiene todas las secciones Primera recomendación Hágalo en orden ¿Verdad? Vaya Termina acá Luego pasa acá Luego pasa acá Y así hasta que termina ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver entonces Ocho secciones son las que van a hacer señores Muy bien Vamos a la primera Mire se me pasó Sí Yes Hey Listening La única dificultad que podrían encontrar Es que no puedan reproducir desde acá El audio Pero ya hemos hecho esto juntos Cuando no se puede desde acá Abrimos acá Se abre una pestaña contigua Le dan play Y regresan a esta pestaña a contestar ¿Ok? Estamos ahí Ahora Lo importante aquí es que Este cuadrito Tiene que cambiar a gris Cuando usted seleccione Asegúrese que cambie a gris Para que la plataforma registre su respuesta Una vez usted le dé enviar Y por supuesto Asegúrese de darle envío Ahora Ya no tiene que regresar aquí a curso Y volver Ah No sé cuánto Acá abajo dice Mire Anterior Siguiente Usted solo le da Siguiente Y ya va avanzando Section B Complete the conversation En esta Usted va a completar la conversación Con los posesivos Que hemos visto Aquí tenemos My Your His Or her Estos son los ejemplos Para que usted Recuerde rapidito Lo que son los posesivos Pero usted recuerda Que en la videoconferencia Los vimos todos Es decir Usted no se limite A estos ejemplos Si aquí hay necesidad De usar algún otro De los que hemos visto Úselo ¿Verdad? Úselo No me diga Que porque no estaba acá Eso solo es para que usted se acuerde ¿Cuáles son los posesivos? Y aquí vamos a tener Los cuidados Que ya habíamos hablado Usted va a digitar En este espacio No deje doble espacio Al inicio No deje doble espacio Entre palabras No use mayúsculas En medio No utilice El símbolo De la tilde Pero sí utilice El apóstrofe ¿Verdad? Esos son los cuidados Que hay que tener ¿Ok? Vamos entonces Con complete the conversations Pasamos a la siguiente sección Siempre complete the conversations Y aquí Fill in the blanks With the correct form of be Aquí solamente Vamos a usar El verbo to be ¿Cuáles son las tres formas De conjugar el verbo to be? ¿Me ayudan? Am 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 Is Is ¿Ahí está? Am Is Are Nada más Son las tres opciones Que usted tiene En esta sección Ahora Usted recuerde Lo que vimos anoche Sí Recuerde lo que vimos anoche Si es una respuesta corta Recuerda Si es respuesta corta Afirmativa No se contracta Si es respuesta corta Negativa Siempre contracta ¿Ok? Vamos a tener ese cuidado Vamos a recordar de eso Seguimos entonces Parte C Parte D Check the correct response Recuerden que cuando hacemos las prácticas Nosotros nos concentramos en Un contexto de conversación Lo mismo va a pasar acá Usted tiene que ver ¿Cuál de estas tres Coincide con esta? ¿Verdad? No necesariamente esta va antes Pero tiene que coincidir en un contexto de conversación Eso es lo que necesito que usted seleccione Y de igual manera La opción que usted seleccione Tiene que cambiar a gris Para que la plataforma se lo registre Ok Termina Le da siguiente Y llega Complete the questions and answer correctly Vamos a completar Mire Aquí está la pregunta Incompleta Usted tiene que seleccionar ¿Cuál de las tres opciones le da sentido a esta pregunta? Y solo la marca acá No va a estar peleando Queriendo escribir acá Solo la marca acá Y ya está Aquí sería ¿Verdad? Con cuál de estas palabras Usted complementa la respuesta A esta pregunta Y de esa manera Usted va avanzando Llegamos Déjenme ver Era esta Acá ¿Verdad? Complete la conversación Pero aquí vamos a usar las preposiciones Usted tiene acá abajo Para poder ampliar la imagen Y usted puede ir viendo aquí En qué ubicación están los objetos Para que usted vaya completando aquí Con las preposiciones Que hemos visto Un día de esta semana ¿Verdad? Para que usted pueda irlas utilizando Eso es todo Parte G Complete the conversations Complete the conversations Write the correct answers Y aquí vamos a tener el mismo cuidado Que ya mencionamos Si es respuesta corta afirmativa No hay contracción Si es respuesta corta negativa Siempre hay contracción ¿Ok? Vamos a tener ese cuidado Y lo mismo Que no haya doble espacio al inicio Que no haya doble espacio entre palabras El punto ya está acá Mire, no lo vaya a poner de nuevo acá Esto es continuación ¿Verdad? Entonces vaya teniendo esos cuidados Llegamos a H Esta es la última creo ya Complete the conversation Otra vez Aquí mire Solamente usted se ubica acá Y se le van a desplegar Todas las opciones Una vez se le despliegan Usted selecciona Le da clic sobre la que usted considera Que es la correcta Y avanza a la siguiente Y a la siguiente Y le da enviar Muy importante que le dé enviar Ahora Hemos estado trabajando en curso Ahora al finalizar el examen Usted se viene a progreso A verificar su avance Y mire lo que va a pasar Acá Cuando usted terminó la sección 1 Usted tenía que tener aquí su barrita De la sección 1 al 100% Y eso es lo que le alimentó El promedio de las 5 secciones Y al final En el promedio final Aquí ya le va alimentando ya su promedio final Avanza usted la sección 2 Avanza esta barrita Esto lo alimentó Y lo mismo aquí al final ¿Qué va a pasar esta semana Cuando usted termine secciones 1, 2, 3 y el examen? ¿Qué pasó? Acá está Sección 1, sección 2, sección 3 El porcentaje del promedio de las 5 secciones creció Aquí está solamente la nota de su examen de medio curso Aquí queda el espacio para su examen final Y aquí ya va combinado todo el curso Aquí van alimentándose las secciones Aquí es lo que usted ganó con su examen de medio curso Falta aquí aumentar secciones 4, 5 Y falta aquí arriba ubicar examen final Que es al final de la sección 5 Para que usted ya tenga completo el porcentaje Una vez esta barra de acá sobrepase el 80% En este espacio le va a aparecer a usted Habilitar su certificado para aprobar el módulo Si usted le da habilitar el certificado Ya no va a poder trabajar en la plataforma Entonces le recomiendo que cuando esto le aparezca Asegúrese que la plataforma usted ya la terminó así A satisfacción ¿Verdad? Para antes de poder solicitar su certificado ¿Estamos claros al momento? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien ¡Listos entonces para el examen! Dígame, dígame Teacher Dígame ¿Y quiénes ya lo realizamos? La felicito Avance Siga con el 4 Siga con el 5 Usted Siga, siga Ajá Es que ahorita voy ya por el 4 Pero ya el examen ya lo hice 100% Dilcia Sí 100% ¡Eso! Muy bien Muy bien Acá está su like La felicito Muy bien Siga, siga Porque ¿sabe qué Dilcia? El lunes El lunes iniciamos la sección 4 Entonces lo que usted avance en este fin de semana Le va a ayudar mucho para la próxima semana Ah, ok Ok, muy bien Vamos a ver Próximo Mándeme, Carlos No, solo el examen final ya ¡Eso! Muy bien Este grupo es ¡Wow! Muy bien Ya que pide el certificado ya Ah, no, tiene que asegurarse primero Muy bien Ya no los entretengo entonces Los dejo trabajar en la plataforma Esa es la tarea, recuerdan Avanzamos en la plataforma Y los espero el día lunes A la misma hora, ¿ok? Ok 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 Thank you very much Have a good night Have a good night Bye 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 bye